La reforma es incoherente, ojalá el Congreso actúe con responsabilidad. Gabriel le lanza nuevos datos a la reforma a la salud. El ex ministro de Educación y Salud aseguró que la reforma que se discute en la Comisión Séptima de la Cámara tiene muchos problemas de técnica legislativa y probablemente tiene vicios irreparables en su trámite. Este jueves, cuando se reanudó la discusión de la reforma a la salud que, al parecer, podría aprobarse con el apoyo del partido de la U, el saliente ministro de Educación y ex jefe de Cartera de la Salud, Alejandro Gaviria, criticó el trámite de la reforma. Gaviria, que salió el pasado 27 de febrero del gobierno Petro precisamente por criticar la reforma a la saliente Carolina Corcho, aseguró en su cuenta de Twitter que, no creía posible, darle coherencia y orden al proyecto por medio de proposiciones. La reforma es incoherente, tiene muchos problemas de técnica legislativa y probablemente tiene vicios irreparables en su trámite, lo escribió el ex ministro. Y lanzó un mensaje contundente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se discute la reforma. Ojalá el Congreso actúe con responsabilidad. La Comisión Debate desde las 8 de la mañana de este juez es el proyecto que pretende cambiar el sistema de salud de los colombianos. Y aunque en un momento se pensó que se iba a hundir tras el rechazo de los partidos liberal, conservador y la U para votar a su favor, un voto de una juzguesista liberal, Mario Eugenia Lupera, permitió que el proyecto siguiera. Los partidos han señalado que la salida del corcho del ministerio de Estraborteal, y por eso han anunciado que acompañarán el proyecto solo si se respetan los acuerdos que previamente se habían acogido, pero no se reflejaron en la ponencia. De hecho, se conoce también que desde la U estarían dispuestos a realizar la reforma, tras la salida del corcho y la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo a la cartera.